Este fin de semana en W Comedy No pararás de reír con la comicidad del Jarocho Show Además, Víctor Sánchez y su grupo cómico musical Vas pa' afuera Luchadores, pero en posición de luchadores que se vean el cuerpo así Eso, otra pose, otra pose Así Ahora uno así de lagartas Y súbele que sube las miletas Ábrele que abre la puerta Vélele que vende de ti madre Y muestra el tobillo y los rea Vas a la que pasa, la que morro Vas a la que mata la cortina Luego lo mejor, luego lo mejor Cuando viene la profina ¡Súbele! 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 ¡Uy, que va! ¡Bueno, bueno! ¡Ya miente, señora! ¡Nosotros somos el grupo! ¿Por qué gritas? Si tienes un micrófono carísimo Dice que es el micrófono carísimo Nosotros, bien, nosotros Nosotros somos el grupo Vas pa' afuera Eso es, ¿no? Por favor, otra vez Corte, silencio Radio, acción Nosotros somos el grupo Vas pa' afuera ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¡Chimilada, madre! Escucha Nosotros somos el grupo Vas pa' afuera Era primo culo carajo Para que salga la voz Nosotros somos bien Te ponía la cinta ¿Qué gritas? ¿Por qué gritas? ¡Julito! Se lo trae el guango Ya, pero bueno ¿Por qué gritas? ¡Ave! A ver Vale, chaval Tres, dos, uno Nosotros somos el grupo ¡Ay, qué lagarta eres! ¡Ay, gente! Oye, tiene un puta ¡Ay, qué marco! ¡Ay, qué marco! ¡Ay, qué marco! ¡Payasa perra! Tres, dos, uno ¡Nosotros somos el grupo! Vas pa' afuera No, pa' afuera Me sonó así como Los puntitos que andan En el bolebar Y tú le dices Hola, mi amor ¿Cómo te llamas? Roberto Somos el grupo Vas pa' afuera Porque habaste así Vicente ¿Por qué traigo Mi sello aquí? No, pero señora Junto a brucho Puede bien ¿Verdad? Bien chingado Se lo iba a echar Bueno, para todo ¡Sócalo a alguien! ¡Sócalo a alguien! ¡Nosotros! ¿Cómo dice? ¡Sócalo a alguien! ¡Bravo con la cámara Y de sabor! Somos el grupo Vas pa' afuera Puede bailar, ¿eh? Puede bailar Prueba Prueba Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña A veces tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña A veces tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inconsencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Me tomo la mano Siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a tiemblar Con el ar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación así En su vida Así En su vida Y los ganadores de Soy o Me Parezco También Elena Valderrábano Osvaldo Castro Y el Señor Mota Será una noche de carcajadas e imitaciones Preventa 100 Día del evento 150 W Comedy Juárez entre Zaragoza e Independencia Reservaciones al 1-50-49-97 ¡No faltes!